Con un lleno total Con la bendición de la nueva estructura Y hasta con un baile Así quedó reinaugurado el gimnasio del Centro de Enseñanza Especial en San Isidro del General Trabajos que comenzaron desde el año anterior Y que se pudieron culminar con éxito Para beneficio de toda la comunidad estudiantil y docentes de este centro educativo Bueno, hoy lo que estamos llevando a cabo acá es la reinauguración del gimnasio Es un proyecto que tenemos ya bastante tiempo de tenerlo entre manos Lo iniciamos el año anterior en el mes de octubre Y apenas se culminó este año en el mes de febrero Ha sido un montón de meses de espera Hasta hoy hemos podido hacer la apertura oficial Y para celebrar estamos también trabajando con el Día del Deporte, el Día del Arte Y otras efeméries por ahí que teníamos rezagadas por falta del gimnasio Un nuevo piso es una de las partes fundamentales En las que se trabajó dentro de la reingeniería que se hizo en este gimnasio El año anterior se le hicieron varios trabajos importantes Pues el gimnasio tuvo una reestructuración completa en lo que es el piso Todo el piso se reemplazó, se hizo nuevo y también toda la gradería El año anterior hicimos el reemplazo del zinc y las serchas y toda la parte de estructura metálica Y pues este año ya nos abocamos a terminar con la parte de madera Todo está fabricado en madera y pues hemos tenido una gran bendición de poderlo hacer así La inversión fue casi de 20 millones de colones para tener un gimnasio de grandes condiciones Que sirva para las actividades físicas así como las culturales Ha sido un costo bastante elevado para un centro educativo como el de nosotros Nos costó alrededor de 18 millones Entonces pues podrán comprender el gran trabajo que hemos tenido que hacer Durante un montón de actividades, verdad, reinados y otros Para poder recolectar el dinero suficiente para poder tener el gimnasio como lo tenemos ahora Uno de los proyectos más grandes que se vienen para este centro de enseñanza especial Está en los últimos detalles Una inversión millonaria que le dará una nueva cara al recinto educativo Pues ahí tenemos entre manos bastantes proyectos Ahorita pues tenemos una... Pues hacer prácticamente el centro educativo nuevo Lo tenemos ya en el colegio de ingenieros Estamos esperando un aval nada más del ministerio de educación Pero ya tenemos la primera etapa de ese proyecto casi lista, verdad Contempla aulas nuevas, 12 recintos nuevos y varios talleres Es un proyecto bastante ambicioso En la actividad estuvo presente el alcalde Jeffrey Montoya y la vicealcaldesa Magda Mendes